El presidente municipal de San Juan del Río, Rolando Villarreal, dijo que en los últimos años ha disminuido en un 95% el robo de animales en la región, aunque reconoció que aún existen aquellas personas que se les hace fácil practicar el abigueato. Últimamente no tenemos índices de alto robo de ganado, eso fue cosa de la historia, hoy por hoy en San Juan del Río no tenemos denuncias de robos de ganado. ¿Cuánto ha disminuido? Pues fácil el 95%, sí suceden casos muy aislados, pero en la actualidad no tenemos ese problema. Pues se debe también a los controles de las mismas instituciones responsables, como es el Comité de Fomento y Protección, ahora ya con los aretes de Siniga, pues ya es bien complicado poder mover el ganado, tienes que moverlo de tu corral a tu propio corral, tienes que llevar mínimamente los aretes, entonces eso también hace ya que quien gustaba lo ajeno en el tema del ganado, pues también ya le piense un poquito y hay más medidas de control. Para análisis político, César Gaitán Gallegos.